Había yo quedado hablando de los candidatos, ¿se acuerdan que quedamos de que ya no iban a haber tapados, ni dedazo, ni tapado? Vamos todos a hacer historia, todos estamos haciendo historia. ¿Se acuerdan aquello de que el que se mueve no sale en la foto, de don Fidel, y no sé cuántas caricaturas para los jóvenes? ¿No tienes caricaturas del tapado? De Abel Quesada, sí, y de Abel Quesada, pero pues todos, Ríos, Naranjo. Bueno, entonces para los jóvenes, a ver si tenemos algunas, nada más para que, ¿cómo era?, pues, para no olvidar. Sí, sí, no va a quedar pendiente, pero nada más. Vamos a ver si vemos una caricatura del tapado, porque ya no se habla de eso, no se habla, ya se les olvidó a los medios. Bueno, no a todos, no a todos. Miren, ahí está. ¿Esa es Quesada? Pues vamos a dar a conocer, porque son los que han expresado que quieren o han aparecido en encuestas o los han propuesto, para que crean cuántos hay del Bloque Conservador. Dije que eran 38, pero salieron 42. A ver, de una vez vamos a destapar. Agustín Cárdenas, él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México, sí. Creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional. Tiene mucho apoyo de los financieros mexicanos. Alejandro Moreno es presidente de Beatriz Paredes, pero ella ya manifestó que quiere. También. Ella fue, es senadora y fue gobernadora de Tlaxcala. Carlos Loret de Mola, no, pues. Carlos Medina Plasencia. Él fue gobernador de Guanajuato. Claudio Equis González. Pues eso es lo que… Algunos de ustedes dieron información. Tómenla. Es lo que aparece de dominio público. Chumel Torres, Damian Cepeda, es del PAN, senador. Dante Delgado, pues sí. Demetrio Zodi, de La Tijera. Enrique Alfaro, enrique de la Madrid, Fernando Canales Clarión, Gabriel Cuadri, Silberto Lozano. Es el de Freno. Es el de Freno. Freno. Gustavo de Hoyos, ese es el de la Coparmex, ¿no?, que fue a acusarme con el rey. Gustavo Madero, senador. Y de Alfonso Guajardo, secretario de Economía del licenciado Peña. José Ángel Gurría, el ángel de la independencia, de la dependencia. Es que él fue secretario de Hacienda, creo, y de Relaciones Exteriores, y dijo que el neoliberalismo iba a durar, creo que 20 o 30 años, ¿no?, le atinó, le atinó y por eso le llamaban el ángel de la dependencia, estuvo también recientemente en la organización, que es de comercio, ¿no?, de desarrollo económico, OCD. Juan Carlos Romero, él fue gobernador de Guanajuato. Kenia López Rabadán, ¿quién es? Senador. Lili Tellez, sí, sé quién es. Lorenzo Córdoba, pero ese es el del INE, ese no puede. ¿Eh? Ah, donaldo Colosio, sí es. Margarita Zavala, Marco Cortés. Marco Cortés es el del PAN. Maru Campos es gobernadora de Chihuahua, Mauricio Curi, él no creo, ¿eh?, ¿sí lo ha manifestado? Mauricio Vila, sí, es de Yucatán. Son muy buenas personas los dos, Mauricio Curi y Mauricio Vila. Miguel Ángel Mancera, Osorio Ochoón, él también. ¿Moreira lo propuso? Miguel Ángel Riquelme, entonces, el gobernador de Coahuila. Patricia Mercado, sí, pues puede ser, porque ella les ayudó en el 2006 cuando el fraude. Bueno, ustedes saben que para quitarnos votos de mujeres feministas la impulsaron a ella y sacó como un millón de votos y la diferencia formal, entre comillas, fueron 240 mil votos por los que supuestamente ganó Calderón y ella se llevó como un millón. Pedro Ferriz, ya fue candidato, ¿no?, quiere, Ricardo Anaya, sí, Samuel García. ¿Quién? Juan Pablo Norte. 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 Sí, pues hay que ponerlo, sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no, o sea, es presunto, 43, entonces, pues así está, hay bastantes, pues se tienen que poner de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir. Señor presidente, ya cumplimos ya nosotros. Nada más agrega a la cabeza de vaca. Con respecto… Ah, el dedazo, pues ahí falta… ¿quiénes van a dar el dedazo? Sí, pues tienen que ser los machuchones, los de mero arriba. Claudio es uno que representa también a los de arriba. Entonces, es interesante ver ahora quién los va a todos ellos a reunir para irlos convenciendo de que la mejor o el mejor va a ser fulano, mengano o perengano. Tienen que intervenir los medios de información, porque si no, ¿cómo los promueven? Yo he visto, por ejemplo, al Reforma promoviendo al hijo del finado Colosio, porque pues todo todo esto se advierte, pero armonizar no va a ser fácil. Bueno, ya hablamos de eso.